Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 1 versículo 1, en el Word of the Lord states en Proverbs chapter 1 verse 1, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros. The Proverbs of Salomón, the son of David, king of Israel, to know wisdom and instruction, to discern the words of understanding, to receive the instruction of wisdom, justice, judgment, and equity, to give prudence to the simple, to the young man knowledge and discernment. A wise man will hear and increase learning, and a man of understanding will attain wise counsel, to understand the proverb and the enigma, the words of the wise and their riddles. Lord, we thank you for your word once again. Señor, le damos gracias por su palabra una vez más. Le damos gracias que de cierto su palabra es palabra de sabiduría. And we thank you because truly your word is a word of wisdom, that it helps us day after day to live for you. Que nos ayuda día tras día para vivir para usted, Dios mío. Y le damos gracias que en esta noche, y como siempre, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a comprender lo que te habla en nuestras vidas. And we thank you that tonight, like all the time, Father, we have the Holy God to help us to understand that which is speaking to our lives. And I thank you, Holy One, because it is your word that forgives us and that gives us that encouragement to go forward. Y le damos gracias, Señor, porque es su palabra la cual nos anima y nos ayuda para seguir adelante, bendito Padre. Y eterno Dios todopoderoso. Que la paz de Cristo que sobrefuge a todo entendimiento guarde en nuestra mente y en nuestros corazones en esta hora. And eternal Father, I pray that the peace of Jesus Christ that surpasses all understanding may keep our minds and our hearts in you tonight. And Lord, we give you thanks for your great faithfulness of our lives. Y le damos gracias por su gran fidelidad sobre nuestra vida. Y le rogamos una vez más que no permita que el enemigo nos robe de su palabra en esta noche. And we pray once again that you do not allow the enemy to rob us of your word tonight. But we bind the thief and we cast them out. Atamos el ladrón, le echamos fuera. Le ruego una vez más también que toda palabra que procede de corazón sea su palabra. And I pray once again that every word that proceeds from this heart be your word. Y por eso declaramos que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria desde ahora y para siempre. And that's why we declare that that God is the kingdom, that God is the power, and that is the glory forever and ever. Hallelujah. Amen and amen. Wisdom. Sabiduría. Now we talked last week about wisdom. So la semana pasada hablamos tocante de la sabiduría, ¿verdad? And you know, wisdom, to be able to attain it, only God can give it to us. Y la sabiduría puede recibirla, solamente Dios nos la puede dar, hermano. Pero también Dios nos da la sabiduría si nosotros queremos sabiduría, ¿ok? And God will give us wisdom if we desire to have wisdom in our lives. Because many a times we can do some things that are foolish things, porque muchas veces podemos hacer cosas que son cosas que no debemos de hacer, hermano. Y todo es por la falta de sabiduría en nuestra vida. Most of it winds up being for the lack of wisdom in our lives. You know, the life that we talked about, the life that we live right now, ¿ok? Y hablamos tocante de la vida que estamos viviendo ahorita. It's all based on how wise we were on the decisions we made in the past. Está basada en qué tan sabios estábamos en el pasado cuando hicimos decisiones en nuestras vidas. Lo que hagamos nosotros, lo que hagamos hecho en este día, determina mañana. What we did today, what we have done today, you know, determines tomorrow. A wisdom is what helps us to understand that there's a good way and there's a bad way. La sabiduría es lo que nos ayuda a comprender que algo que es bueno y aquello lo cual no es agradable para uno, hermano. You know, there is, the wisdom compares to, can take two individuals and compare them all. Y la sabiduría puede tomar dos individuos y puede ser una comparación de los dos, hermano. Uno es conocido como el sabio y el otro es conocido como el necio. One is known as the wise individual and the other one is known as the foolish individual. And I guess the question we beg to ask is, which one are we most of the time? Y la pregunta que probablemente lo podemos hacer otros mismos es, ¿a cuál de los dos somos nosotros diariamente o normalmente, hermano? You know, we talked about, great, when you train up a child and the way he should go. Hablamos, tocante, el entreno al niño en el camino que debe de seguir. And many a times, you know, and it's, and we're all guilty. En muchas ocasiones, todos somos culpables. We allow the TV to train them. Permitimos que la televisión los entrene. And since we have all this media now, y como tenemos todas estas redes sociales, and sometimes those are the things that train them. Esas son las cosas que los detrenan, hermano. Pero nosotros tenemos esta responsabilidad. But we have that responsibility that we have to ensure ourselves that we do have a part in their lives. Tenemos que asegurar que nosotros tenemos parte en las vidas de ellos, hermano. And so we went over verse one and we went over verse two. So cubrimos el punto de verso uno y verso dos. Y en esta noche entramos al versículo tres, versículo tres. And so now we're going to verse three. And wisdom, as it's used in this context, refers to wise behavior, wise dealings, or having good sense. Y la sabiduría, como se usa en este contexto, se refiere a un comportamiento sabio, trato sabio, o tener buen sentido. Because what does verse three say? Porque ¿qué es lo que dice el versículo tres, hermano? Bueno, versículo tres dice, Para recibir el consejo de prudencia, justicia, y juicio, y equidad. To receive the instruction of wisdom, justice, judgment, and equity. Now justice means the same thing as righteousness. La justicia significa lo mismo que la rectitud, hermano. And refers to a change in one's life and wanting to be or desiring to live according to God's standard. Y se refiere al cambio en la vida de uno, hermano, anhelando, aun queriendo vivir al conforme del estándar de Dios, hermano. Now I don't know if I mentioned that last, this past Sunday or last Wednesday, So si lo mencioné este domingo, el miércoles pasado. But when we are born again, cuando nosotros nacemos de nuevo, en nuestra vida deben de ocurrir cambios diariamente. In our lives there should be changes that are taking place on a daily basis. Now grant you we can't go from what we were to somebody else overnight. Now if God helped us, we could. But, you know, sometimes it takes time. Y de cierto no podemos ir, como era en el pasado, ahora de repente de la noche al día, a ser una persona diferente el siguiente día. Now, con Dios todas las cosas son posibles, pero en ocasiones Dios se lleva su tiempo en uno, hermano. Porque lo que pasa es que muchas de estas cosas están bien enganchadas en la vida de uno, hermano. Because many of these things are already embedded in our lives. And if God was to yank them all out, we'd probably lose our mind. Or our, who am I? Y si Dios nos acaba todo esto de repente, arranca todo esto, perdíamos la mente o perdíamos quien verdaderamente soy yo. But what I'm trying to say is, Wisdom tells us that if we are true Christians, pero lo que quiere decir que la sabiduría nos dice a nosotros que si somos verdaderos cristianos, entonces nosotros debemos de ser personas transformadas. That if we're truly Christians, that we should be people that are transformed. Not by emotion, no por emociones, but by the word of the living God, por la palabra del Dios viviente, hermano. Tiene que haber cambios en nuestra vida. There have to be changes in our lives. You know, those ugly things that we probably used to love to do, aquellas cosas horrendas que probablemente nos gustaba hacer en el pasado, ya no debe tener parte en nuestra vida. It should have a part in our lives. Now, some Christians, or want to be Christians, unos cristianos, los que pretenden ser cristianos dicen, no, es que Dios sabe que yo necesito esto en mi vida. And they'll say, no, it's because God knows I need this in my life. No, God knows that we need to be set free, and that's why Jesus came. No, Dios sabe que nosotros tenemos que ser librados, y por eso vino Cristo. But then we can play ignorant, pero podemos tomar el punto de la ignorancia. Well, let me tell you, that won't get us anywhere, but it doesn't know that in ningún lugar, hermano. Now, we know that when judgment is passed upon an individual's life, it is to fulfill justice when a wrong is committed. Y sabemos nosotros, hermano, que cuando le pasa juicio a la vida de una persona, es para cumplir la justicia por aquel que se le cometió algo mal. If somebody shoots somebody, I mean, are you just going to let them go because I feel sorry for you guys? Y si alguien mata alguien, le da un balazo, lo vas a dejar y no, porque, ay, me da lastima, you know, por ti. They have to pay. Y hay un precio que pagar, there's a price to be paid, y ese precio tiene que pagar. That's why we have laws, por eso tenemos leyes. And so wisdom tells us that, you know, justice will always prevail. La sabiduría nos dice que la justicia siempre va a prevalecer, aunque ahorita estamos viviendo en esta nación como que ni hay justicia, hermano. Even though we're watching in this nation right now, we're seeing with our own eyes, there just doesn't appear to be any justice. And if there's justice, there's two types of justices. Y si hay justicia, hay dos tipos de justicia. La justicia para todos los que hacen mal, que les caen, por eso déjalos ir. The justice for those that do bad things, real bad things. And they like him, all let him go. Y la justicia de que, ay, me caes, te odio, porque eres julano de tal, o eres amigo de julano de tal. Y la otra justicia es, I hate you, because you are a friend to somebody that I hate, and because you're friends with them, I hate you, so you're going to prison for life. Tú vas a ir a la prisión para la vida. Y todo es normal porque probablemente lo viste mal. And it's all because you looked at him wrong. But the other one killed, but that one can go free. El otro mató, pero ese se puede ir libre. Pero este acá que quebró una ventana, le dan 20 años de prisión. But this one over here broke a window, he gets 20 years of prison. That's the justice that we have in this nation today. Esta es la justicia que tenemos en esta nación en estos días, hermano. Tell me that is wise. Dime que ese es sabio. No, it isn't. But the wisdom of God said that one day, pero la sabiduría de Dios nos dice que un día, todo aquel que no se ha arrepentido tiene que pagar el precio. That every individual that has not repented will have to pay that price. And then justice will be served by the Almighty. Y la justicia será suplida por el Altísimo, hermano. But it also means in this verse having the right behavior. Pero también significa en este versículo 3, hermano, teniendo la conducta correcta, hermano, en la vida de uno. Equity is being fair in our dealings with others. Do we cheat? Or are we honest in the things that we do? La equidad aún significa ser honestos en nuestros tratos con otros, hermano. Hacemos trampas, engañamos, o hacemos las cosas honestas como las debemos de ser. Cada uno de nosotros sabemos que lo que hacemos, each and every one of us, we know what we do. And we can't blame somebody else for the actions we take. Y no le podemos echar la culpa a alguien más por las acciones que nosotros tomamos, hermano. Es la culpa de uno. It is our own fault. It is the lack of wisdom, la falta de sabiduría, hermano. O más bien, la falta de escuchar el consejo correcto para nuestra vida. Or more so, it's the lack of accepting wise counsel into our lives. That's what it winds up being, many a times. Y eso es lo que significa muchas veces. Now, what does equity really mean? ¿Y qué significa la palabra equidad, hermano? Bueno, la equidad se define como acciones, trato a los demás o una condición general caracterizada por la justicia, la equidad y la imparcialidad. Equity is defined as actions, treatment of others, or a general condition characterized by justice, fairness, and impartiality. Now, we know that God is very impartial. Nosotros sabemos que Dios es bien imparcial. Porque Él trata a todos igual. Because He treats everybody the same. God has no favorites. Dios no tiene sus favoritos. And He is no respectful person. No respecta a personas. So, lo que Él hace por mí, lo hará por ti. Lo que Él hace por ti, lo hará por mí. So, whatever He does for me, He can do it for you. Whatever He does for you, He can do it for me, too. If I sin and He forgives me, then if you sin, He can forgive you, too. Y si yo peco y Dios me perdona, si tú pecas, Dios también te puede perdonar a ti. Pero todo depende en la sabiduría que tengamos en la vida. But it depends on the wisdom that we may have in mind. Now, we can like that wisdom, no puede faltar la sabiduría, because we can say, well, I sin, you know, and I'm no good for nothing, and I'm going to go just jump off a bridge. Y aún puede ser que, you know, uno peca y dice, pues ya no tiro para nada, buscamos un puente y me voy a tirar. But that's not wisdom, that's just foolishness. Es una sabiduría. Es una locura, hermano. But that's why we have the Holy Ghost also, pero otra vez tenemos el Espíritu Santo, hermano. Verse number four, versículo cuatro. In verse four, where it states to give prudence to the simple, the simple of those young people that are naive and are easily influenced by others. En el versículo cuatro donde dice dar prudencia a los sencillos, los sencillos son aquellos jóvenes que son ingenuos y se dejan influenciar fácilmente por los demás. Now, you remember when you were growing up? ¿Te acuerdas cuando estabas creciendo? How many times did we get taken to the cleaner? ¿Cuántas veces nos llevaron a la lavandería, hermano? In other words, how many times did we get deceived? ¿Cuántas ocasiones nos engañaron, hermano? De que hace esto, dame esto y yo te voy a dar esto o vas a recibir esto. Can do this or give me that and you're gonna receive this or you know, this is gonna be a blessing to you. We've all been deceived in the past. Todos nosotros hemos sido engañados en el pasado. We were naive. Y eran los sencillos, hermano, que no pensamos que había mal en la gente. We didn't think there was bad intentions in people's lives. They were deceived. You see, but that should not exist in the life of a Christian today. Pero eso no debe de existir en la vida de un cristiano en este día. Que seamos sencillos, that we've been naive, but that we have discernment, pero que damos discernimiento y entendimiento and understanding from God de Dios, hermano, en nuestras vidas. Because it's real easy, I mean, to be deceived. Es muy fácil de ser engañados, hermano. Look at these people. Mira a la gente que, I mean, le roban el dinero, they rob them of their money. Because they promised them so much in return. Porque le prometen cantidades en retorno, hermano. You heard of the pyramids, right? Hopefully you've never participated in one. ¿Te ayudas de la pirámide, verdad? No vale que no haga participación porque no va a hacer que busque la ley. So the Lord might look for you later. You remember back then, I think it was in the 86? No. No, no, 2006. In the 90s. I think it was in the 90s. En los noventas, de la pirámide del cumpleaños, that birthday pyramid, that you got to pay in $5,000, que tienes que pagar $5,000, y se juntaban como, que eran como seis o cinco. And that was like by five or six or more. No, it was more than that. because at the end, after everybody pitched in, you would get $80,000. Porque al fin, cuando todos contribuían, tú recibías cuando era tu turno del cumpleaños, $80,000. Y el engaño era que la gente les decían, ya hablamos con el IRS, y el IRS dice que es legal. And the deception was for these naive people, or these greedy people, was that, oh, they say, well, our attorneys already talked to the IRS, and the IRS said, it's a legal thing that we can do. So there was a lot of teachers here in the valley. So, viven varios maestros aquí en el valle, y hubo hermanos de las iglesias también, and there was some Christians from churches also involved in that. And the law cracked down on them, y la ley vino sobre ellos. Why? Because it was a lie. ¿Por qué? Porque es una mentira. But anyway, it's a lack of wisdom, pero es la falta de sabiduría, hermano. You can be deceived, te pueden engañar, en hacerte pensar. And this stuff still goes on today, okay? Y todos, todos, todavía siguen estos días, hermano, que te prometen. Hasta los millonarios se han engañado. Even the millionaires are deceived. But you know why? ¿Verdad? ¿Por qué? And if we're honest with ourselves, we'll agree. Y si somos honestos con uno mismo, vamos a estar de acuerdo, hermano. It's because greed sets in. Entra la codicia, hermano. They go, oh, man, and I could shoot you all that money. Oh, I better do it. And I'll even give a little extra to receive more. Oh, de cierto, yo necesito todo ese dinero y a lo mejor doy un poquito más para recibir más. And at the end, you don't receive anything. And you lost what you put in. Al fin no recibes nada y pierdes todo lo que metiste, invertiste. You think it's only in the world that this happens? ¿Tú piensas que no más en el mundo donde esto está aconteciendo? Acontece en la iglesia con los hermanos. It happens in churches with the brothers. How do I know? I know, I know. I can't tell you how to know, but I know, okay. Y no le puede decir como yo sé, pero yo sé, okay. And then one time a pastor called me and said, hey, I'll even loan you the money so you can get in. I said, no, no, I said, no, you understand? I used to work for the IRS, okay, and I know that what you're doing is illegal. Yo le dije, entiéndeme, hermano, pastor, yo antes trabajaba con el gobierno y en ese departamento y yo sé que lo que están haciendo es ilegal. And if I was to give you the names they gave me, you would say, what? Y si yo te daba los nombres que me llaman que estaban participando en esto, te quedé con la boca abierta, hermano. But the people get naive. Es ser sencillo, hermano, no usar la mente and not using our minds. And so we fall to the tribe, fall in the tribe, so que hay buena trampa, hermano. Naive means having a show in an excessively simple and trusting view of the world and human nature, often as a result of youth and inexperience. El ingenio significa, o sencillo, tener o mostrar una visión del mundo o de la naturaleza humana excesivamente simple y confiada, muchas veces como consecuencia de la juventud o la inexperiencia. ¿Saben cómo dice el dicho, verdad, que así como vas creciendo te vas aumentando en edad, debes de ser más sabio? Eso debe ser, ¿verdad? That should be true. But unfortunately for some it is not, pero afortunadamente para algunos no es, hermano. Some never attain or seek it. Nunca lo reciben o no lo buscan, hermano. When we look at the word knowledge, knowledge refers to understanding reality and God. Cuando vemos la palabra de conocimiento refiere al entendimiento y la realidad de Dios, hermano. It is having personal experiences in life and encounters with God through the Holy Ghost. Es como teniendo experiencias personales en nuestra vida y encuentros con Dios por medio del Espíritu Santo, hermano. That's knowledge. Conocimiento. How many of us have had an experience with God, with the Holy Ghost? ¿Cuántas noches hemos tenido experiencias con Dios, con el Espíritu Santo en nuestra vida, hermano? Que has tenido una experiencia que toca tu vida y te sigue transformando. That you've had an experience that touches your life and it continues to change your life. It continues to mold you more into what you want to do for Jesus. Te sigue moldando el malo que tú quieras hacer para Cristo, hermano. Y que tú le pones más atención a la palabra de Dios and you pay more attention to the word of God than maybe 10 years, 20 years ago. Que a lo mejor 10 años, 20 años para atrás, hermano. Knowledge is good. El conocimiento es bueno, hermano. The use of the word knowledge here is different than just obtaining knowledge from textbook or some other method. Y entiéndele que el uso de la palabra conocimiento es diferente de nomás obteniendo este conocimiento por leyendo libros o otro tipo de método, hermano. Now, most of us obtain knowledge by reading books. La mayoría de nosotros obtenemos este conocimiento por medio de leyendo libros, ¿verdad? And that's good. Yes, it's good. But what's even better or gooder, I know gooder is not a good word, not a good English word. Any English teachers? Pero, you know, but what's better for us is receiving what we need from God Almighty to accomplish what we need to accomplish. Pero lo mejor ya enciendo lo que podemos recibir de Dios, hermano, para cumplir lo que tenemos que cumplir. That's what's even better. Es lo que es mejor. When you look at discretion, cuando vemos la palabra discreción, it refers to the ability in our lives to formulate or that is to put together and accomplish what is right. Y si cuando vemos la palabra discreción refiere a la habilidad en nuestra vida para formular en poner algo junto, hermano, un hilo para cumplir lo que es correcto. discreción, do we have discreción in our lives? Tenemos discreción en nuestras vidas? Nosotros, hermano. You know, discreción tells you that if you go somewhere, you're dressed appropriate according to the situation. Discreción te dice que vas a ir a un lugar donde tienes que visitarte de una manera y te viste de una manera. Pero yo no estoy hablando de que vas a llegar sin ropa ahí, okay? But I'm not talking you're going to wind up being there without any clothes. Now that's the world, okay? Ese es el mundo. That should not be a Christian. Eso no debe de ser un cristiano. Even though in Christianity we have a lot of holy clothes, you know? Aunque yo sé que en el cristianismo ahora tenemos mucha ropa bien santucha llena de agujeros. Because that doesn't go well with the Christians, you know? If you tell them that, ¿y eso no va bien con los cristianos si les dices eso? Porque ya lo estás juzgando. You're already judging them. You're mean. Eres malo. No tienes el amor de Cristo. You don't have the love of Jesus. Yes, I do. Sí lo tengo. But show me where in the Bible it says that Jesus thou shall wear holy clothes. ¿Tenésse en la Biblia donde dice, donde dijo Cristo y te pondrás ropa agujerada? Porque santucha no es. I mean, yes, I know our clothes wear out. Yo sé que de allá está nuestra ropa and I know that sometimes we can have holes on the knee area y podemos tener agujeros en las rodillas, you know? But to have holes somewhere else and to say that's cool, pero mantener agujeros en otras partes, hermanos, del cuerpo y decir, oh, you know, está bueno eso. No está, I mean, it's a lack of wisdom in our lives and we're supposed to be growing. Falta de sabidur en otra vie y es que de ahí vamos a estar creciendo, ¿verdad? Verse 5, versículo 5, ¿no? The wise as well as the untaught can learn from this book. El sabio como el que no ha sido enseñado puede aprender de este libro de Proverbios, hermano, from the book of Proverbs. See, the book of Proverbs can help the individual learn from their mistake and lead them in the right path. Porque el libro de Proverbios le puede ayudar al individuo a aprender de sus errores y guiarlo en el correcto camino, hermano. When we understand, we will seek advice or counsel from those that have experienced such issues in life. y cuando lo comprendemos esto, hermano, entonces vamos a buscar el consejo o que nos den una palabra de aquellos que tienen experiencia de estas tratas de asuntos en sus vidas, hermano. Now, we know that if we want something, we want counsel in our lives, sabemos que si queremos consejo en nuestra vida, and you're not, you're not seeking that counsel that's going to help you, you're not buscando ese consejo que te va a ayudar, vas a ir con alguien que te diga lo que tú quieras oír, you're going to go with somebody that tells you what you want to hear, and that, my dear brother and sister, is a fact, y mi querido hermano, esa es una verdad, because somebody can come to you and ask you, what do you think about this situation, alguien te puede venir y decir que tú piensas en estas situaciones y tú le dices eso no te conviene, necesita que te apartes y busca de Dios para que Dios te dé la adicción, you can tell if that's not good for you, you need to depart from that situation and seek God's will for your life, thank you, gracias, now, hermana, abrota, what do you think, tell me what I want to hear, dime lo que yo quiero oír, and if she doesn't tell that individual what they want to hear, they go to the next one, y si no le dice lo que quieren ir, va con el otro, hasta que encuentran a la persona que les va a estar de acuerdo con lo que quieren hacer, until they find the person that's going to be in agreement with what they want to do, that's why sometimes you're left like, do you really want to know, don't waste my time, because if you want me to tell you what's right for your life, I'll tell you what's right for your life, if you want me to tell you what's right for your life, te voy a decir que es lo correcto para tu vida, pero no venga que quiere saber y luego te voltea y dice no, esto no me gustó, voy a con aquí, but don't come and say, I don't like what you have to tell me, I'll go look for somebody else and tell me what I want to hear because at the end, without wisdom, well, you're going to have a, you're going to encounter pain and sometimes severe pain y al fin sin sabiduría vas a encontrar el dolor y en ocasiones vas a hacer un dolor severo, Proverbs chapter 9, verse 9, Proverbs 9, versículo 9, dice, da al sabio y será más sabio, enseña al justo a crecerá a su saber and it says give instruction to a wise man and he will still be wiser teach adjustment and he will increase in learning and that's what makes the difference between growing and not grown y eso es lo que hace la diferencia en creciendo y no creciendo hermano porque verdaderamente uno quiere consejo para hacer vivir la vida bien delante de Dios because if really we want the counsel to live a good life before God then we will accept that counsel and we'll be wiser and of course there's a teacher judgment y también dice enseñar al justo ya crecerá su saber and he will increase his learning when we go to school cuando viva la escuela if we studied we learn and then we increase our knowledge cuando en la escuela si estudiamos hermano y buscamos para aprender que no crecía el conocimiento en nuestra vida hermano verse number six to understand the problem which cannot be easily explained or understood para comprender un proverbio que no muy fácilmente puede ser explicado o comprendido see the dark sayings refer to the word riddles y los dichos de oscuro reflexiona a la palabra certijos it refers to thought provoking sayings of the wise se refiere a los dichos de los sabios que hacen pensar anybody ever tell you something and left you thinking nadie te ha dicho algo en un tiempo hermano y te de pensando or maybe you hear somebody preaching something and it leaves you thinking oye alguien está predicando alguien te deja pensando hermano like maybe there is a preacher preaching on tv y dice todos van para el cielo nadie va al infierno porque no hay infierno everybody is going to heaven because there is no hell and nobody is going to hell and you listen y le pones atención y te deja pensar and it leaves you thinking and if you don't know the word of god you are going to say wow that is so true wow oh que correcto wow yo no sabía ahora si ya sé pues puedo vivir la vida que yo quiera vivir no no one is going to hell I got night by infierno it leaves you thinking pero en este asunto de lo que está hablando la palabra but in this point that the Bible is making reference to is that makes you think so that we can do what is right those has to pensar para que hagamos aquello que es correcto para nuestra vida hermano as 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 close let me just say this ya para terminar le digo esto wisdom has a purpose in our lives to live a life pleasing to the Lord and also to help us live a good life la sabiduría tiene un propósito en nuestra vida hermano para vivir una vida que le agrada a Dios y para vivir una vida que nos va a ayudar a nosotros en nuestro vivir para que nosotros puedan vivir una buena vida también hermano si wisdom in our lives helps us to build justly not only justly but it helps us to deal without deceit towards anyone else aún la sabiduría nos ayuda a vivir hermano y hacer tratos justamente y no hacer personas que engañamos a los demás si uno no sabía we didn't know you know that when we do unjust dealings it is abomination before God usted sabe que cuando nosotros tratamos mal hacemos trato con la gente para engañarles es una abominación delante de Dios hermano take it with a gran of salt or put in the trash whatever you want to do to with a gran of salt lo echalo in la basura pero hago lo que le digo porque muchas veces se nos olvida and the reason I say is because many times we forget we forget that God is looking and that he listening he está escuchando también wisdom is free to all who diligently seek it day after day he who seeks the lord shall find it la sabiduría es libremente para todos que diligentemente le buscan día tras día hermano aun aquel que busca del señor lo va a encontrar y aún termino con esta escritura and I finish with this scripture james chapter 1 verse 5 santiago capítulo 1 versículo 5 que dice si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría que mándela a if any of you lack wisdom let him ask of God who gives to all liberally and without reproach and it will be given to him or you can put there and it will be given to you can put your name there y le será dada and dada y le puede poner ahí y le será dada a y pon tu nombre ahí y yo te la dar póngase el pierre por favor please stand with heavenly father we thank you for your faithfulness for your mercy padre le damos gracias por su fidelidad y por su misericordia le damos gracias que usted nos da sabiduría and we thank you for the wisdom that you give us that we may live a life that is pleasing to you para que podamos vivir una vida que le agradezca a padre le damos gracias por el espíritu santo que nos ayuda and we thank you for the holy god that helps us that when we don't know what to do he gives us peace to know what to do and when we what to do to know what to do we damos gracias it is cierto you never leave and we thank you because you never leave us and we thank you because you guide us day to day when we allow you to be a part of our lives and so I pray may you touch our hearts tonight father and whatever we lack in our lives father because we do lack father I pray that your wisdom may come upon our lives for it to be fulfilled y le ruego que de cierto llegue la sabiduría en nuestra vida para que se cumpla y le damos gracias y le damos gloria y honra and we thank you and give you the glory and give you the honor because truly you are the hope that we have in our life because de cierto usted la esperanza que nosotros tenemos nuestra vida y para siempre le amamos y le queremos servir if forever we love you and we desire to serve in Jesus name we pray amen amen